Seamos rigurosos y reconozcamos el camino recorrido en Euskadi. En 1982, hace 40 años, se construyó en Avanto Ciervana una de las primeras promociones de vivienda pública social. En 2003, hace 20 años, Euskadi se convirtió en la única comunidad del Estado en añadir la calificación permanente de VPO a todas sus viviendas públicas. Ahora parece que lo va a hacer la norma estatal. En mayo de 2015, hace 8 años, se aprobó en este Parlamento la Ley Vázquez de Vivienda. Una ley que reconoció el derecho subjetivo a la vivienda. Una ley que, en los ámbitos de reserva de suelo para VPO o protección ante desahucios, es más ambiciosa que el proyecto de ley conocido hasta la fecha. El Gobierno vasco ha venido impulsando una política de vivienda pública innovadora y dirigida a facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente en alquiler. Como sabe, en lo que va de año, el Gobierno vasco ha aprobado la construcción de más de mil viviendas públicas destinadas a alquiler. Estas políticas sociales de vivienda han permitido que miles de jóvenes vascos hayan tenido la oportunidad, quizás la única, de acceder a su primera casa. Algunos de estos jóvenes han podido mejorar sus ingresos y acceder a una nueva vivienda libre, dejando su VPO para otras personas que lo estén necesitando. Como sabe, hemos aprobado una ayuda de 300 euros mensuales, mensuales, dirigida a la emancipación. Como sabe, cerca de 35.000 hogares en Euskadi reciben algún tipo de ayuda o prestación para el pago del alquiler libre. Los instrumentos de intermediación en el mercado de alquiler, mediante Visigune y Echevide, han conseguido movilizar más de 7.000 viviendas vacías hacia el alquiler. Gracias. Gracias.